Luka, my man, fuck this fucking chichotada, eh I know what I'm talking about, nigga Fucking chichos Chichotes son más fios que yo Chichotes solo han escuchado K.C.O No han visto colors con una gorda Comiéndoles el morro como a mi, como yo No llevan parche en el ojo No es un sling-lil, llevan gochen pero no tienen mojo No tienen fácil papales de alfajo La bala fría es la naranja, chichos son el trajo No son frescos, clichés con pantalones bajos Toyacos fakes con tatú en los brazos No saben quién es Viquel, en su pod solo Viquel Prima mejor que nosotros, posiblemente que Contra alguien pa' chichotes, no vean el pollo Cuando suena John Parrao no pegan botes Y quedan fríos en la barra, mirando la camareta al escote Siempre a dos velas, no se follan nasty bitches Solo hacen capelas, se dan abrazos Van de goodfellas, italianos gangsters Chichos, solo leen novelas La chichotada Es una hija de la gran puta La chichotada Es una hija de la gran puta La chichotada Es una hija de la gran puta La chichotada Es una hija de la gran puta Vamos por la calle, los chichos hacen jam niggas Por tan cholas Por tan cholas Por tan cholas, por tan ganivo Esos toyacos no se como siguen vivo Les reservo un guantazo con la mano abierta A ver si despiertan La chichotada La chichotada Es una hija de la gran puta La chichotada Es una hija de la gran puta La chichotada La chichotada Es una hija de la gran puta